El siguiente paso dentro de este proceso, Emilio, y lo que nos estaban planteando aquí nuestros invitados, y el señor Fabián ha estado muy calladito, muy juicioso, esperando que llegue el tema, es donde ellos, como los buzos organizados de las islas, como los instructores, como aquel segmento de la economía local que promueve el ecoturismo, el turismo responsable, y especialmente aquel dedicado a explotar las bellezas submarinas del archipiélago, encuentran que puede haber una solución que se convierta en algo positivo, volver un mal momento en una cosa favorable. Fabián, adelante, lo escuchamos. ¿Qué están planteando ustedes en el tema de los tarú? Ok, bueno, muy buenos días. Como ya han dicho, mi nombre es Fabián García, instructor de Buseo. Lo que es un problema para muchos puede ser una oportunidad grande, sobre todo para San Andrés, como destino turístico. Esa es una oportunidad única, donde un problema, donde un problema para el medio ambiente y obviamente para el muelle de San Andrés puede convertirse en algo bueno para el medio ambiente y en un atractivo turístico más. Realmente es una propuesta que desarrolló una fundación de San Andrés también, que se llama Help to Oceans, son unos muchachos de San Andrés que son biólogos marinos, y administradores que están trabajando fuertemente. Y ellos, realmente el objetivo principal es el hundimiento controlado de estas embarcaciones, con el fin de contar con nuevos sitios de atracciones turísticas para el buceo recreativo en aguas costeras de la isla. ¿Ustedes han determinado cuál sería el área de la isla donde más convenientemente podría hacerse este hundimiento controlado, sin que afecte, por supuesto, la circulación y los canales actuales? Bueno, como dijo Jorge, ya las cosas hay que hacerlas bien, ¿cierto? Entonces, antes de hacer eso hay que determinar un sitio, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que acondicionar los cascos de las embarcaciones, hay que hacer el traslado del hundimiento controlado, teniendo en cuenta que estas embarcaciones están en un estado pésimo, y nada más moverlos de ahí a 10 metros podría representar que se hundan al lado del muelle, entonces toca que se hundía calmo, tener en cuenta cómo está la estructura. Además, Fabián, que cuando lo reubiquen en ese lugar, igual no sea un riesgo para los buzos, ¿no? Exactamente. Que de pronto una parte de la estructura vaya a colapsar o algo así, entonces seguramente hay también un trabajo de adecuación que hace. Hay un trabajo de acondicionamiento, ¿sí? Que es primero, antes de hundirlo, hacer una limpieza del barco, hay unos estándares internacionales para hacer eso. Y una parte importante que si se va a hundir para buceo, porque se puede hundir con fines de buceo o simplemente se puede hundir. Si se va a hundir con fines de buceo, pues abiertamente para buceo hay que hacer unas limpiezas, hay que poner unas líneas guías, hay que abrir unos accesos, hay que quitar ganchos para que puedan entrar los buzos fácilmente. Esto no es algo nuevo, es algo viejísimo. Y hay experiencias exitosas muy grandes. Por ejemplo, en Florida tienen ahora de los barcos más grandes hundidos, casi todos son militares. Uno de los más importantes es el Vanderberg, que está en Key West, Florida, que hace parte del santuario marino de Key West. Hay una fundación, se llama Reefmakers, y ellos están haciendo, incluso tuvieron un reality y todo, ellos están haciendo estos hundimientos controlados con fines turísticos. La parte importante de esto y lo que nos interesa a nosotros como miembros de la comunidad es que cada barco es un proyecto independiente. Ellos tienen información muy importante acerca del barco. Ellos hablan, por ejemplo, de que cada barco hundido al año ya había creado 195 empleos, porque acordémonos que los buzos no vienen a quedarse en su propia casa. Ellos necesitan hoteles, necesitan restaurantes. Ya había quedado 195 empleos directos e indirectos relacionados con atracciones turísticas nuevas. Había, en 10 años, ya había reportado, aparte de lo que había puesto el Estado y donaciones que habían realizado, ya había aportado 110 millones de dólares en 10 años a la economía local, estamos hablando de solo Key West, que es una puntica de florida. Entonces, es algo que si se hace organizado puede tener, obviamente tiene costos. Pero, como dice Jorge, yo creo que no lo merecemos. Y yo quisiera, aprovechando eso que han estado ustedes, por supuesto, planeando o ilusionándose en que eso se pueda hacer, a conversar con ustedes la próxima semana no solamente sobre eso, sino sobre un tema con el que con Jorge ya he conversado en otras ocasiones, sobre la Cámara Hiperbárica. Si a ustedes les parece, la semana entrante, pongámonos una cita otro día, Sandra, y vamos a hablar de lo de la hiperbárica, porque eso es un elemento vital para desarrollar, para promocionar, para promover el buceo en estas islas. Entonces, ahí verán si les parece, no sé. No, sí, yo estoy, no sé, Jorge, yo estoy listo. Jorge también. La semana entrante, que hablemos a ver qué pasó con la hiperbárica. Jorge, nos dé la señal de buzo que sí, que ok. Bueno, listo. A ver si de una vez acordamos para la próxima semana, un día, que venga y hablemos de la hiperbárica. Hablemos, si quieren, otro poquito de este lío. Este es un berenjenal, es una papa caliente. Estábamos tratando, Emilio, de escuchar también a la Procuradora, que es posible que pudiera tener ya la posibilidad de hablar algo al respecto. Pero don Ciro nos dice que está en este momento ocupada, no nos pudo atender. Habíamos recibido un mensaje de que era posible conversar con ella, pero bueno, se nos ocupó. Don Ciro, cumplamos con nuestros compromisos y ya volvemos para el último segmento de ir rematando este tema y dejando las puntadas hechas para la próxima semana.